Mi héroe es Héctor. Porque él es el más maduro, sabio, le recuerda a París por quién y por qué comenzó la guerra, no hace locuras, es protector de las personas que quiere y es responsable. Mi heroína ahora es mi mamá, porque ella nos cuida cuando papá sale de compras, nos hace la comida y nos ayuda a entender las cosas difíciles. Considero héroes ante esta pandemia todo el personal de salud, porque requieren de mucho valor para ejercer su profesión, exponiendo su vida para salvarla de otros. Todos somos héroes y heroínas, y hoy nuestros héroes y heroínas son ustedes. Mi heroína favorito de mitos y recuerdos es Ulises. Las características que lo convierten en un héroe es que batalló durante 10 años contra los troyanos. Logró derrotar, junto con sus compañeros, a un dragón con seis cabezas. A Polifemo le clavó un mástil en el ojo. Pasó por distintos obstáculos que amenazaban su vida, como monstruos y sirenas. En una isla superó un fuerte huracán y finalmente llegó a Itaca y se reencontró con su familia. Ahora, mi heroína favorita es mi mamá. De lunes a viernes va a trabajar. Hace las tareas de la casa. Limpiar, lavar, cocinar, ordenar, etc. Me ayuda mucho con la tarea. Comparte tiempo conmigo, jugando a juegos de mesa, al básquetbol, miramos pelis y me cuida mucho. Además, el primero de mayo es su cumpleaños. ¿A quién es mi héroe favorito? Porque era fuerte, casi inmortal, excepto por el talón y luchaba muy bien. Elijo a mi mamá porque me hace de comer, me cuida y sabe lo que es mejor para mí. Yo no tengo un héroe. Tengo cuatro héroes. Mis abuelos. Mi abuela grande, Patri. Ella siempre juega conmigo. Mi abuela Ali, Alicia. Ella me hace mi comida favorita. Gnocchi con salsa. Mi abuelo Toto, Jorge. Miramos las mejores pelis y siempre tiene un chocolate para mí. Mi abuelo Pepe, Juan José, que me lleva y me enseña a pescar. Ellos son mis héroes. Ellos me enseñan a ser buena persona y responsable. Y lo mejor es que ellos fueron los que les enseñaron a mi mamá y a mi papá. Mi favorito de mitos y recuerdos es Aquiles, porque es fuerte, casi inmortal, bueno y es hijo de la diosa Teti, pero por mala suerte no pudo ser inmortal. Y mi héroe favorito de la actualidad es Meldy, porque es bueno, trata bien a las personas, es famoso y es un héroe. Sus características me hacen pensar que es un héroe, pero a veces pueden usarlo. No todos los héroes son iguales, tienen sus características y toman sus propias decisiones. Y a veces se equivocan como le pasó a él. Cometió errores y sufrió las consecuencias. Las características por las que pienso que es un héroe son su inteligencia, su audacia, su fuerza, pero no la fuerza que todos vemos, sino la que sentimos, esa fuerza interior que tenemos. Y como héroe actual, elegiría a mi mamá y mi papá. Ellos son muy trabajadores, mi mamá es maestra suplente y ama de casa, y mi papá trabaja en la vida. Yo creo que son héroes porque ayudan a las personas como pueden dar ropa y ayudan a las personas que se rodean. Ahora mi papá trabaja desde casa, ayudando a las personas de manera online y mi mamá hace su trabajo de ama de casa como todos los días, aunque a veces le ayudamos.